Muy bien, estamos de regreso, Beto Fabris, ayer se jugó la parte complementaria, queda un partido para hoy, pero digamos el grueso de la parte complementaria de la Copa MX. Sí, ya nada más se resta un encuentro para cerrar los partidos de vuelta de lo que es la segunda ronda de llaves, hoy será Jaguares contra la Piedad, el partido a jugarse, pero bueno, de los enfrentamientos que se dieron ayer, hubo algunos con marcadores un tanto abultados, diríamos el de Cruz Azul Hidalgo que le pegó a San Luis por cuatro goles contra cero. El equipo de San Luis que andaba bien, era líder de su grupo, lo había perdido, había ganado los tres partidos que había jugado y se ve que ahora toda la situación interna que está viviendo el club creo que ha provocado un cierto desajuste porque perdió y perdió feo, 4-0 de visitante. Además contra un equipo que ni siquiera en la Liga de Ascenso es de los contendiendo, es de los equipos que andan abajo. O sea que te golea uno de los peores equipos de la Liga de Ascenso, es escandaloso el marcador, definitivamente. Acentúa, les pregunto, acentúa la crisis? Mentalmente tiene que serlo Pablo, mental e inevitablemente se da porque el jugador imagínate el momento en el que está viviendo, el que está pasando, más porque en la Copa no iban tan mal, vaya no va mal el equipo realmente en la parte de la Copa, pero si es un resultado que saca completamente de balance lo que está pasando. Bueno y lo de Mérida con Puebla 0-0, un resultado yo diría que se antoja normal dada las circunstancias. Un partido muy flojo, eh? Si, al final de cuentas la campaña que ha hecho Puebla en la Copa le permite ir manejando un poco los resultados, no tiene por qué desgastarse, consigue un punto de visitante, gana el punto de la llave, son dos puntos más, se mete al segundo lugar de la clasificación general como sublíder general y en su grupo es líder. Está tranquilo ahí. Ayer Pablo Arana platicaba de lo aburrido que fue el Atlas Lobos. La pregunta, propongo la pregunta del día. No dije, no dije que fue aburrido. ¿Cuál estuvo peor? Fue malísimo. ¿Cuál estuvo peor? ¿El Atlas Lobos o el Mérida Puebla? El Atlas Lobos, me sigo quedando con el Atlas Lobos, muy mal partido. Bueno, ahora, ¿será sintomático el triunfo de Gallos Blancos de visitante sobre el Veracruz? Uno por cero. Gallos, bueno, ya sabemos la situación que pasa, también lo que es el plantel. Veracruz es otra vez un equipo que promete muchas cosas y que a la hora de la hora resulta con que no es el rojo jarocho tan profundo como lo pintaban. Pero al final de cuentas viene perdiendo Veracruz. Querétaro puede ser esto una inyección de ánimo para el partido, sobre todo a la institución. Algunos de los jugadores que actuaron puede ser un partido de ánimo para el duelo del sábado. ¿Quién entrena al Querétaro ahora? Lo trae Ambrís, Nacho Ambrís. ¿A quién enfrentan? Al Atlas. Reciben al Atlas. Algo que podría ser casi definitivo. Sí necesitan algo más que estado de ánimo, pero una victoria siempre te da para arriba. Yo sí creo que en este tipo de circunstancias, digo, sin decir que esto signifique que el Querétaro le puede ganar al Atlas. El Atlas es mejor equipo, está jugando mejor fútbol. Estamos hablando del tercer mejor equipo en la tabla en este momento. Es amplio favorito, pero siempre una victoria te da para arriba. A mí me desconcierta lo de San Luis. Digo, no he podido platicar con Carlos Hugo. ¿Por qué decidió lo de... Fentanes. Sí, lo de Fentanes y luego la traída de co-director deportivo. De bueno, de bueno, de bueno. Sí, es decir, bueno, y mucho menos la contratación del técnico. No, no, no le entiendo. Carlos María Morales, ¿no? No, 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 no le entiendo. Ojalá, ojalá le salga, digo, ojalá le salga bien. Encarepsu no, es pobrano el dueño de ese equipo y ojalá le salga bien. Pero me tiene desconcertado. Yo profundizaría con usted y con su vasta experiencia en ese sentido. Evidentemente, y lo decíamos y coincidíamos, el San Luis pasando un momento muy complicado, tiene dos puntos, se ha involucrado en la cuestión del descenso, no ha ganado, es un equipo que trae la capa caída, que no hay comunión con su afición incluso. Y se combina esta última derrota en la Copa, que quizás la Copa no tiene la mínima importancia en este momento para el San Luis, pero anímicamente puede pegar. ¿Qué se hace en esos momentos a nivel directivo? ¿Se da un aliciente? ¿Se ofrecen primas? No, no, realmente no, no sé. Manejar un equipo que esté en peligro, bueno, que esté en una racha tan mala, es muy difícil. Yo optaría en ese caso por la experiencia probada de un técnico, probada, porque más o menos te recurres a una gente que sabe asumir ese papel difícil. Pero en este caso, bueno, como director deportivo y el nuevo técnico, me dicen que bueno fue el que lo recomendó. Carlos María Morales. Entonces dice uno, bueno, ¿qué va a dirigir? Bueno, o José María Morales. Parece que Fentar no se entendió con bueno, pero para nada. Bueno, ahora resulta que también dentro de la función de director deportivo, se supone que debe de tener voz y voto y poder de decisión también Sergio Bueno. No, bueno, puedes tener voz, puedes hablar con el técnico, puedes platicar con él, son dos gentes que saben de fútbol, analizar la situación, pero las alineaciones, el sistema, ese lo decide el técnico. Al final de cuentas tienes que respetar eso, porque el técnico no va a jugar con tu estilo. Sí, y yo creo también yendo a eso, Enrique, que la decisión de Carlos Hugo López Chargoid de el cambio de director técnico, que es muy su gusto y muy su decisión hacerlo. Pero el que llegó, Carlos María Morales, ha sido buen jugador, todo lo que ustedes quieran y manden y gusten, pero está haciendo su debut como director técnico. Con una papa caliente. A ver qué es lo que va a hacer, teniendo en estos momentos en el fútbol mexicano uno de los hombres más experimentados que hay y ya cortido en mil batallas para poder enfrentar un compromiso de esta naturaleza y que no lo hayas contratado y que lo tienen ahí, que es Raúl Arias. Con Raúl Arias este equipo podía tener la gran oportunidad de salvarse en este torneo y de dejar las bases ya también para el siguiente, comenzar a tener una reacción de levante. Es lo que parece lógico, aunque bueno, pues ni siquiera ha dirigido todavía Carlos María Morales, habrá que esperar a ver qué sucede. Ahora, el tema de los directores deportivos, es muy fácil que llega Sergio Bueno y se hace cargo de una dirección deportiva. A veces siento que se abarata la profesión, de verdad. O sea, me da la impresión de que cualquiera puede ser director deportivo. Cualquier, el que ya dirigió puede ser director deportivo. Sergio ha estado en 16 equipos. Sí. O sea, qué, qué, qué. Ha corrido la lengua. Vaya, no estoy diciendo que sea malo, eh. Pero a mí me parece que pues es alguien preparado, ejecutivo, que tenga la capacidad de expresarse correctamente. No digo que Sergio Bueno no lo sea, pero vaya, él es técnico. O es técnico o es deportivo. Un Manuel Apuente es diferente. Que Manuel lo ha ganado todo. Entonces, pensar en que él pueda hacer una estructura como lo venía haciendo con América. Pues suena más lógico, ¿no? Pero un equipo que está en peligro de descenso, de repente se vale de un ex director técnico de todos los equipos que existen en México, para colocarlo a tener voz y voto en las decisiones de qué técnico hay que poner ahora. Es una situación que no se entiende. Y hay que dedicarle incluso una edición, ¿no? La relación director deportivo-técnico y ese respeto del que se supone tendría que hablar y que hemos visto que han sido matrimonios que han terminado escandalosamente. No hablemos de García Aspe con Carrillo. Y ha habido otros, como por ejemplo, yo situaría el ejemplo, el de Peláez con el Piojo. Dos hombres de fútbol, de experiencia. Y de personalidades completamente diferentes. Totalmente diferentes. Me decía Manuel, ahí antier, dice, ¿qué hubiera dado que hubieran puesto a Peláez conmigo? Claro. Bueno, hubiera sido una delicia. Sí, sí, sí. Porque fue mi jugador, yo lo entrené, él sabe cómo soy. Por respetuoso. Pero por el perfil que tiene. O sea, Peláez tiene ese perfil, es ese lugar que una persona de esas características puede ocupar. O sea, no cualquiera. No, ahí llevaron el jefe de ventas de Televisa. Sí, sí, sí. O sea, es que el primer día que llegó, llegó a pedir autógrafos a los cuerdos. Sí, el güerito, ¿cómo se llama? Llegó a pedir autógrafos y a retratar. Claro. El tema del San Luis, vaya que hay que profundizar en ese asunto. No, pero además, yo le deseo a Pedro Hugo toda la suerte. Claro. Digo, de veras, ojalá este movimiento que nos parece raro, que no acabo de entender, ojalá en la práctica le resulte bueno. De veras. Los últimos. Ojalá bueno resulte bueno. Bueno resulte bueno. Los últimos resultados para irnos a corte. El del Irapuato que perdió en casa con Cruz Azul 2 por 1 y el de empate de Celaya y Pumas que terminó en el Salomónico 2 por 2. Ganaba Pumas 2-0 y el Celaya lo alcanzó. Para hoy, a las 7 de la noche, Jaguares, la piedad completa en la jornada de la Copa MX. Vamos a la pausa, es muy breve. Esperamos sus puntos de vista, sus opiniones. La cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Volvemos.